Hola que tal mis sadicines y sadicinas, bienvenidos una vez mas aqui al show de sadicin Estoy muy contento de que me acompañen nuevamente y ademas de eso estoy super emocionado porque acaba de salir el trailer de Jurassic World Dominion La cual se va a estrenar este 10 de junio del 2022 y estoy seguro que va a ser una super pelicula Yo espero que si porque la pasada no estuvo muy buena para mi entonces tienen que hacerle justicia Por cierto quiero decirles que el trailer yo no lo quise ver, no lo he visto, se que ya tiene dias que salio pero no lo he querido ver Justamente para poder hacer un video con ustedes y todos juntos checaramos la sadi reaccion de este trailer Que yo se que muchos de ustedes ya lo vieron pero si no lo has visto lo puedes ver aqui conmigo en mi canal Y antes de que pasemos a checar la video reaccion de este trailer de Jurassic World Dominion Que les parece? Si se suscriben a mi canal, le pican a la campanita de notificaciones para que les avise cuando yo este subiendo un nuevo video Le das manita arriba a este video para que me ayudes a seguir haciendo mas contenido Y ademas de eso me sigues en mis redes sociales, en todas aparezco como sadicin Entonces todo es muy sencillo, por eso traigo hoy mi playera de Jurassic World porque estoy muy emocionado de ver este trailer Y ahora si, acompáñenme, venga 1, 1, 2, 3, Sadicin Este es el show de Sadicin Hoy presentamos la sadi reaccion del trailer de Jurassic World Dominion Ya esta empezando Un palasauro lofos, lo esta domando Owen Vemos aqui al apatosaurus Este apatosaurus sufriendo en la nieve Blue Con su hijo Beta Wow Estan corriendo, dicen Bueno ahorita les platico algo sobre Beta y Blue Quieren proteger a Blue El mosasaurus Wow, la tiranosaurus rex Una parte de lo que ya habiamos visto en el prologo Wow Ellie Sattler Y Alan Grant Estan geniales Una manada de parasauro lofos con caballos Este dinosaurio con plumas no Como con garras, no lo identifico El doctor Wow, este sera el atrociraptor Supongo que es el atrociraptor Vean este dinosaurio con plumas Que es como algo, tambien como raptor Wow Esta fenomenal Wow, vean la ropa de Ellie Sattler Vean, hay los dos velociraptores persiguiendo a Owen Ahí vemos al alosaurus Vi al alosaurus y al carbotaurus Nos vi Juntos Es un quetzalcoatlus Wow Estriceratops Demoliendo carros Beta y Blue Ay wow El dilophosaurus Después de mucho No se si este sea Este pie haya sido el del Tiranosaurus Rex O el del gigantosaurus No se Yo tengo ahí mi teoría De que no es el del Tiranosaurus Rex Y bueno Mis adicines y adicinas Ya hemos concluido Este pues Famoso trailer De Jurassic World Dominion Y estoy Emocionado No estoy en shock Como he visto Así que En algunas reacciones De algunas personas Cuando ven así videos Se quedan como en shock No yo Fíjense que todavía no No llego a ese grado Pero Si estoy muy emocionado Porque El juntar A los personajes antiguos Como al doctor Alan Grant Al doctor Ian Malcom Y a Ellie Sattler Para mi es un acierto Super padre Y juntarlo con los nuevos protagonistas Que es Claire y Owen Es sensacional De verdad Que esta muy padre A mi me hubiera gustado mucho Que saliera Timmy también Timmy El niño que Salió en Jurassic Park 1 Tiene mucho que no lo vemos Junto con su hermana Hubiera estado genial Que salieran Pero bueno Ojalá que en algunas Ojalá que sigan Más películas Porque dicen que Este ya es el último Esta es la Que cierra la saga De Jurassic World De No sé si sea De Jurassic World Nada más O después de cambiar el nombre No sé Todo puede pasar A lo mejor no es la última Pero pues se dice Que es la última Con la que se va a dar cierre Pero bueno Dar cierre Con los personajes épicos Está fantástico Y también Está fantástico Ver nuevas especies De dinosaurios Y luego les comenté De Blue y Beta Dicen que Blue Tuvo a Beta Pero la tuvo De una forma Asexual O sea No tuvo que reproducirse Con otro dinosaurio Simplemente nació Y es una copia De Blue Ese dinosaurio Beta Es una copia Totalmente de Blue Por lo cual va a reconocer Desde muy pequeña Y siempre A Owen Porque ya traían Sus genes Como esa copia ¿No? Entonces Está súper padre Todo esto Estoy muy emocionado En la última escena Donde sale el pie Grandote Y que dice Ian Malcom ¿Por qué cada vez Los hacen más grandes? Yo creo que ahí No es el T-Rex No creo que vaya a ser El T-Rex Yo creo que es el No me acuerdo Si se dice Gigantosauro O Giganotosaurus Pero es el Ese dinosaurio nuevo Que está grandísimo Y pues vemos Que hay muchas especies ¿No? Se salen las clásicas Que ya hemos visto Y también bueno Vimos a la Trociraptor Que creo que va a ser El nuevo villano De esta saga Entonces Está padrísimo Ya quiero que sea junio Ojalá nos sigan Sorprendiendo Con más Y cada vez más Este trailers Y eso me va ¡Sabe a encantar! Y ahora sí Chicos y chicas Pues ustedes también Díganme Si ya vieron el trailer ¿Qué les ha parecido? Por favor Escríbanlo en los comentarios Yo voy a poner ahí Una fotografía En la sección de comunidad Que está en mi canal de YouTube Vayan ahí Y escríbanme en los comentarios Si ya lo vieron ¿Qué les pareció el trailer? ¿Qué esperan de la película? Y luego por otra parte Tenemos también La serie de Campamento Cretácico Que se va siempre juntando Con las películas Habrá más serie También llegará a su fin ¿Qué va a pasar? Pues todo eso Lo sabremos poco a poco Y espero que Nos lo resuelvan pronto Todas esas dudas Pero ustedes ya tienen Algunas teorías Platíquenme sus teorías Porque eso Me encantaría saberlo Y pues les digo también Del trailer Lo que más me fascinó O de las cosas Que más me llegaron a gustar Fue poder ver A tantos dinosaurios Que no se habían visto Como el Dilophosaurus Me encantó volverlo a ver Ahora Ver al Quetzalcóatl Ver a estos dinosaurios Que este raptor Con plumas Que parece ave Está genial Yo creo que va a ser De mis figuras favoritas Yo la quiero tener Cuando salga ya en figura Entonces Hay muchas cosas nuevas Pero hay un Ambiente Siento que la película Chicos Me voy a adelantar A todo mi pensar Tiene un ambiente De tristeza horrible Me parece que van a pasar Acontecimientos muy tristes Porque desde que estoy Viendo el trailer Cuando están en la nieve Los dinosaurios Para mi es muy triste Verlos Siento horrible De estar viendo Allá al Apatosaurus En la nieve Entonces Probablemente sea una película Bastante triste Ya me habían hecho llorar Con la muerte de Pues Del Brachiosaurus En la isla Nublar Ya me habían hecho llorar Con eso Y ahora parece ser Que nos van a hacer llorar más Y saben cual es mi teoría Chicos Yo creo que nació Beta El hijo de Blue Porque Para mi Y ustedes ya me dejaran Ahí sus comentarios Y saber sus opiniones Porque para mi Yo creo O pienso Que Blue va a morir En esta peli Es muy triste Y a mi me encanta Blue Es de mis dinosaurios favoritos Pero Por algo ya está el hijo Entonces Se me hace Que van a sacar eso De que va a morir Ojalá que no Yo espero que Como decimos aquí en México Que mi boca se haga de chicharrón Y que no se logre Que no se muera Blue Pero algo me dice Que va a morir Porque Por algo ya está Este Esta cría ¿No? Y bueno pues también Esa es una de mis teorías Otra de mis teorías También Esa la escuché No es mía Pero la llegué a escuchar Que la T-Rex También Ya va a ser su final De la T-Rex Porque ya es viejísima Ojalá que no Por eso la tengo aquí Ojalá que mi T-Rex O Rex Y como todos le decimos Siga viva Porque la queremos mucho Y le tenemos mucho afecto Y cariño Y entonces Pues ojalá que nos sorprendan Mucho con esta película Que sea una película De larga duración Yo la estaré viendo Yo creo que como Tres veces en el cine Chicos La voy a ir a ver En 4D En 3D Y en 2D Ahí para verla Como en diferentes planos ¿No? Y verla una alguna vez En inglés Y otra vez en español Está padrísimo También verla En su idioma original Pues díganme Ahora si llegamos A la parte final De este video Pero antes de irme Antes de irnos Perdón Voy a mandar Los avis saludos Y vamos a esta sección De los avis saludos ¡Venga! Saludos a Magic Play Gameplays Saludos a Patricio Hidalgo Matus Y también a Luis Ángel Saludos a Maximiliano Ávila Que nos escribe Desde la cuenta De Fase Max 34 Saludos a Levi García Saludos a Paul Eric García Morales Que nos escribe Desde la cuenta De Axel Sánchez García Saludos a mi amigo Julio García Y por último Saludos a Mateo Que nos escribió Desde la cuenta De Natalie Pizarro Y ahora si Ya llegamos A la parte final De este video Y bueno Pues traigo La camisa De Jurassic World En homenaje A este A este Gran trailer Que se acaba De estrenar Hace unos días De Jurassic World Dominion Y bueno Pues chicos y chicas Me despido De ustedes No sin antes Recordarles Que se suscriban A mi canal Porque cuando estemos Llegando a los 10 mil Suscriptores Que ya somos 9 mil Por cierto Muchas gracias Porque ya somos 9 mil suscriptores Y ya nada más Nos faltan mil Y llegamos a la meta Cuando estemos llegando A los 10 mil Vamos a estar regalando Jujetes de dinosaurios Para ustedes Y algunas otras figuras más Además de útiles escolares De dinosaurios Y ahora si Chicos y chicas Me despido Y llegó el momento De decir Adiós Venga Llegó el momento De decir Adiós 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 Llegó el momento De decir Goodbye 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 Llegó el momento De decir Adiós 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 Llegó el momento De decir Adiós 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 Llegó el momento De decir Adiós 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 Adiós, adiós, llegó el momento de decir adiós, 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 llegó el momento de decir adiós, 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 adiós.